¿Qué es Fall Guys? Fall Guys es un videojuego de plataformas Patel Royale, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital. Fue anunciado en la E3 del 2019 y fue lanzado para Windows y PlayStation 4 el 4 de agosto del 2020. Las versiones para Nintendo Switch, Xbox One y Xbox X y S serán lanzadas en el 2022. Es un juego que de hasta 60 jugadores pueden competir en partidas similares a un Battle Royale. Los jugadores, representados como alubias vivas, con brazos y piernas, se mueven por un campo de juegos tridimensionales, con movimientos adicionales como saltar, agarrar o zambullirse, para ayudar en el juego. El objetivo es calificar para las rondas posteriores completando con éxito cada uno de los minijuegos seleccionados al azar. Cientos de minijuegos implican correr hacia una línea de meta al final de la partida, mientras que otros agregan elementos de trabajo en equipo. Epic Games se ha hecho con el estudio responsable de Fall Guys, Tony Games Group. Así lo ha anunciado la compañía en su propia página web, donde afirman que Epic seguirá invirtiendo en el desarrollo del juego y que pronto llegará a Xbox y Nintendo Switch. Aún así, no hay que olvidar que este juego no utiliza el propio motor gráfico Unreal de Epic, sino que está basado en Unity. Actualmente Fall Guys se vende en Steam y la plataforma de distribución de Valve. Epic Games Store, como ya ha ocurrido en otras adquisiciones como Rocket League, donde Epic retiró inmediatamente el juego de Steam, así se espera que ocurra con Fall Guys. Fall Guys ha tenido críticas generalmente favorables, según el sitio web Generator Reseñas Metal Critic. El fin de semana antes del lanzamiento, durante una beta cerrada, Fall Guys se convirtió brevemente en el juego más visto de Twitch, así como el sexto juego de Steam más vendido donde estaba disponible para pre-pedido. Fall Guys se ha comparado con frecuencia con Among Us, ya que ambos son juegos party en línea que se hicieron muy populares durante la pandemia del coronavirus, aunque este último lo está superando en visualizaciones.